creed en sus profetas jueves 28 de septiembre 2023 salmos 145 alabanza al señor el rey salmo de alabanza de david te exaltaré mi dios el rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es el señor y digno de suprema alabanza su grandeza es inescrutable una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos hablarán del esplendor de tu gloriosa majestad y meditaré en tus maravillas hablarán de la fuerza de tus portentos y contaré tu grandeza manifestarán el recuerdo de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y compasivo es el señor lento para la ira y grande en misericordia bueno es el señor para con todos y su misericordia está en todas sus obras todas tus obras o señor te alabarán y tus fieles te bendecirán hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder para anunciar tus proezas a los hijos del hombre y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino tu reino es reino de todos los siglos y tu dominio es de generación en generación el señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti y tú les das su comida a su debido tiempo abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente justo es el señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras cercano está el señor a todos los que le invocan a todos los que le invocan de verdad cumplirá el deseo de los que le temen asimismo oirá el clamor de ellos y lo salvará el señor guarda a todos los que le aman pero destruirá a todos los impíos mi boca expresará la alabanza del señor bendiga todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre el conflicto de los siglos capítulo 30 el origen del mal y del dolor el gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del creador reiteró su acerto de que los ángeles no necesitaban sujeción sino que debía dejárselas seguir su propia voluntad que los dirigiría siempre bien denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres de esta traba las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso de común acuerdo satanás y su hueste culparon a cristo de su rebelión declarando que si no hubiesen sido censurados no se habrían revelado así obstinados y arrogantes en su deslealtad vanamente empezados en trastornar el gobierno de dios al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo el gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia como él tratan estos de romper el freno de la ley de dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella la reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia cuando los mensajeros que dios envía para amonestar tocan a la conciencia satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado en lugar de enmendar sus errores despiertan la indignación contra el que los reprende como si éste fuera la única causa de la dificultad desde los días del justo abel hasta los nuestros tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado mediante la misma falsa representación del carácter de dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico satanás indujo al hombre a pecar y logrado esto declaró que las restricciones injustas de dios habían sido causa de la caída del hombre como lo había sido de su propia rebeldía pero el mismo dios eterno da a conocer así su carácter jehová jehová dios compasivo y clemente lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad que usa de misericordia hasta la milésima generación que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde éxodo 34 6 y 7 al echar a satanás del cielo dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono pero cuando el hombre pecó cediendo a las seducciones del espíritu apóstata dios dio una prueba de su amor consintiendo en que su hijo unigénito muriese por la raza caída el carácter de dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de cristo el poderoso argumento de la cruz demuestra todo el universo que el gobierno de dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que lucifer había escogido el carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre cristo y satanás durante el ministerio terrenal del salvador nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia satanás como su guerra cruel contra el redentor del mundo su petición atrevida y blasfema de que cristo le rindiese homenaje su orgullosa presunción de que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo la intención malévola que mostró al instarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura la inquina implacable con la cual persiguió al salvador por todas partes e inspiró a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y a que gritaran al fin crucifícalo crucifícalo todo esto despertó el asombro y la indignación del universo y la indignación del universo